Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo directo aquí en The Football Day Gaming en donde continuaremos nuestro modo carrera venimos de ganar sorprendentemente la verdad fue increíble no sé cómo gané ese partido contra el PSG 2-1 de visitante y luego le ganamos a la salerritana 2-0-2-1 ahora vamos con el partido de vuelta de la UEFA Champions League contra el PSG tráigame un tinto ella es mi perrita y a la estúpida mi hermana entonces vamos a ver la formación a ver cómo quedamos listo se viene el partido vamos a ver si ya se recuperó Lautaro Martínez Van Dijk en bajo nivel vamos a poder a Dan Fries otra vez acá este equipo está cansado vemos así porque no hay más y ellos están full vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el equipo que está preparando el partido todos los ojos puestos en Ivan Perisic hoy es titular a pesar de lo que se viene hablando ¿no? de su retiro no se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos bueno hay que ganar bueno mentiras el empate no sirve y clasificamos a la final de la Champions es que gran Paris Saint Germain que ha ganado que viene con una pequeña ventaja pero que no hermano empecemos viejo señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota es el León Messi Neymar mandó la pelota muy buen atrapado del arquero no pueden creer que ya hayan perdido esta oportunidad me subí al taxi antes de venir al partido y me pregunto ¿el taxista querrá hablar de Perisic? y me dice si bueno hasta el taxista me habló de Perisic hay mucho ron ron alrededor del futuro de este jugador Mario yo le mandé un mensaje el día de ayer me dijo no le hagas mucho caso a lo que dicen pues mucho caso que es que sea vos ojalá que sea vos este señor no es Superman es Andorovic ay no Neymar que le mete magia al corner se termina el peligro con esto Morquinhos a ver como lo termina en Mopé no aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Klerko necesita compañía lo presionan no puede tener la pelota del Inter sigue en marcha el ataque y hay opciones cuanta imaginación en ese pase este bastión hijo de puta si es malo hermano buena pelota buena pelota metes Messi en el centro esta pelota es del alquero no Alexis Sánchez se metió bien entre la no ni una ni una salen estos hijueputas ahí la tiene firme Neymar ahí la tiene firme Neymar han perdido la chimbomba no 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 coja el hijo de puta la balón hermano ahí la lleva Neymar ahí la lleva Neymar ahí tiene oportunidad para sustrar al área el cuadro Nerazzurro se equivoca de nuevo Mbappé la tirandana ven sin problemas lo están presionando cerca del área no, no veo ni una malísimos estos cinco de puta Mbappé muy bueno el centro atrás se viene el gol atento interviene bien pero la pelota sigue el juego gran acción para recuperar la pelota en su área y quien hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol no se fue puta Mbappé la tiene atadita Kylian Mbappé y se viene toda maravillosa extensión del arquero y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Leandro Paredes Franquesie salvador entrada para quedarse con ella ahí tiene la pelota en campo contrario hijo de puta pase bien hermano es que baile me pegaron los jugadores del Inter que dan comienzo ya al complemento del partido Tefán de Vrij tefán de Vrij tefán de Vrij le mar hay invitación para que Neymar se mande el ataque ha llegado bien a bloquearlo que bien como ha llegado al cierre de chimbas no la cogió este mal parido llegaron a presionar arriba el jugador es que no hacen nada nada son unos muertos hijueputas haga el estorbo así hijueputa al menos hermano ahí lo tienen ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar como no van a ganar partidos los arqueros claro que si son tan importantes como el goleador no puede tener la pelota el Inter buen traslado de pelota ha pegado la pelota en un defensor será córner mueve el banco el técnico del Paris Saint-Germain con este cambio preciso Messi en el centro lo tienen dos no es sin problemas y miralo como avanza con la pelota centro al área muy congestionada Franquesi gran chance para anotar metal era cabeza gran hijueputa bobo mal parido todo momento es bueno para abrir el marcador pero este lo merecen se lo merecían porque lo estaban buscando trabajaron para ello y hay que felicitarlo mire la deja pasar el hijueputa pause continuar grabando si porque si lo digo esto me cierran el canal este man esta muerto mano por ahí se retira del terreno de juego parece que en la cancha poco pesó no es que no pesó es que el equipo no funcionó y el técnico es un bolsillo no es que el equipo no se vea el equipo no puede ser no es que el equipo no se vea es que el equipo no se vea no se vea ¡Gol! 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 Supe puta, tómatela ¿Quién iba a decir que Vidal iba a ser la épica? Neymar, ¿qué pasó papá? Se perdió la pelota Y llegaron a apurar este jugador Quedan ocho minutos por jugarse Ahí la tiene, la número cinco es suya ¡Ay, palo! Marquinhos Mbappé, ahí se viene la transición a toda velocidad Grimaldo Ese es Marquinhos Apenas, ahí Ahí está Messi Franquecie A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor Sí, estamos en la final de la Champions Me pegaron un baile, pero pues, clasificamos que fue lo importante O sea, cuarta plata dieron Y aquí, ¿quién pasó? Uy, me daba como que contra el City ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra quién, hijo de putas? ¿Ya se sabe contra quién? ¿Contra quién? Ah Contra el City Yo no creo que la gane, la verdad A ver si ya se... ¡Ay, no! ¿Cuál simular partido? ¡No, no, 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 no! ¡Que no quiero simularlo, hijo de puta! ¡Ya no quiero, no quiero! ¡Ya que mierda estaba en armar! Tomar el control Ya volvió el octavo, uy, que reguero de muertos como están descansados estos manos Vamos a que hay que descanse Sánchez ¡Vamos a este man a ver qué! ¡Listo! ¡Ya! Vidal, hermano, pero porque se la tira el cuerpo, viejo Tremendo el bloqueo ¡Y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar! Esa pelota ha salido al lateral Hay una sustitución en el Inter ¡Esa pelota es buena, cuidado! Y ahí lo tiene, una buena compañía de seguro para este equipo ¿Ven ahí en la recuperación? Tiene la pelota y cuenta con opciones Hace bien la defensa frustrando el ataque Lo tiene ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede perder en delante! ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! ¡El córter! ¡Lo juega en el corto! ¡Se va a animar! ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Córter otra vez! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Un centro que queda bien atrapado! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! ¡Va Toni! ¡Mira esa bombeta que ha mandado! ¡Llegó a la bocha al área y la rechaza! ¡Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque! ¡Novedades y tienen que ver con un gol en el partido del Boloña! ¡Llegó el primero para el Boloña! ¡Llegó el empate 1 a 1! ¡22 minutos de juego! ¡Tiene feo! ¡Mira eso, golazo! ¡Es que ni estorbas en estos cincueputas! ¡Novedades y tienen que ver con el partido del Boloña! ¡Y es que seguimos con el partido 1 a 0! ¡Ay, a quién hijo de putas, hermano! No, hermano Tiro de esquina justo al corazón del área Ha salvado la línea, impresionante Mario, se le dio el gol Que continúen y que no protesten porque eso no fue gol Bien tapado ese cintro Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Necesita cruzar la pelota Ahí va la pelota en el área Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Se cruza bien para tapar la pelota Desde ahí le pegó Atajada fácil para el arquero Es delantero, mediocampista, porque está cubriendo muchas posiciones Se puede venir el empate Ahí está el empate Golazo Gol La bronca que tiene el director técnico porque el equipo acaba de encajar El gol del empate Esto es terrible Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se va a jugar un minuto más en este compromiso Molina Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Salanoglu Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte Matías vecino Bastoni No puede tener la pelota el Inter De lo feo Entra bien pero no se queda con la pelota Hasta acá llegó la cosa para el rival Llega cortando bien y recupera Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Gran pelota atrás Arturita Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es Extraordinario Atención que se ve en un cambio A ver si hay apuestas fuertes para salir de este empate Y ahí está No puede hacer el palo Le acaba de negar el gol Ahora tomó la decisión correcta Pero otra vez el palo dice Esta no entra Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más Aguardando Timorato Genial como llegó para recuperar Novedades y tiene que ver con un gol en el partido del Boloña Se trata del segundo para el Boloña 2 a 1 acusa el marcador Una hora de partido Gracias Mille Fratello Tolga y Arslan Pereira Mueven la pelota con mucha tranquilidad Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se vieron en ocasión Teniendo tanta opción para encontrar un compañero La pelota les quedó el arquero Vidal Acá se pueden descolgar en transición Va a mandar el pase cruzado seguramente Matías vecino Y le cae de nuevo el Ginko Solo 20 minutos le están quedando este partido Ha levantado la bandera el asistente adelantado Parece que el técnico va a hacer un cambio Perisic Esa pelota no es más de ellos Pereira Esto puede terminar en gol Salvador entrada para quedarse con ella Pase bastante peligroso Ahí va Vidal Grompossi puede ser Con esto se adelantan Gool Si te lo cuentan No se lo crees a nadie Lo están ganando Es un gol De eso que se dicen En los últimos minutos Gol es gol Este gol ha debido caer Como una luz en el equipo Que se pone por ahora por detrás Vaya minutos para recibirlo Nunca es bueno encajar un gol Pero hay que removerse lo antes posible Para ver si se puede empatar El partido por ahora Dos a uno Están intentando empatarlo Cuando se termine el partido Estoy en lo feo Cuidado que pueden terminar en gol Y hasta ahí nada más Llegó la jugada En cinco minutos Sacan el cartelito Bueno Le ha llegado el momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Pereira Cuidado con él Que puede ser Y ahí se va Ay no Jue puta Uy se lo tragó Que chido El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más La tiene Perisic El Inter está jugando con el rival No paran de tocar Se cumple el tiempo Bueno ganamos bien Necesitamos esa victoria Necesitamos esa victoria Que partido tan apretado Esperemos que él No gane El Lazio Y ya Ay no ganó Ay soy líder Parece que no ganó Uy venga a ver si aquí se recuperan Estos manes Pues bien amigos Eso ha sido todo Mañana continuaremos Con el otro partido Que ya Es contra el Lazio Creo Si Ah no Ahí se define ya La serie A A ver si es contra el Lazio Si contra el Lazio Nos vemos mañana Para ver Cómo nos va En este partido Suscríbanse Dejen su like Eso es todo Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós